Hola, mi nombre es Sixto Porras y soy el director regional de Enfoque a la Familia para los países de habla hispana. Bienvenidos al Proyecto La Verdad, una apasionante serie educacional que considero relevante para todos los cristianos. Enfoque a la Familia ha decidido poner a disposición el Proyecto La Verdad porque consideramos que hay una necesidad real de que los cristianos se den cuenta de la batalla cósmica entre las mentiras con las que nos bombardea nuestra cultura y las verdades dispuestas por Dios, instituidas en su palabra. Aun cuando esta serie fue producida en los Estados Unidos, sus principios bíblicos afectan la vida de los creyentes alrededor del mundo. Mi oración es que su participación en este pequeño grupo transforme su vida. El doctor Del Tackett, profesor encargado del Proyecto La Verdad, es presidente del Instituto de Enfoque a la Familia y actual catedrático académico. Él está muy consciente de que ahora, más que nunca, los creyentes necesitan discernimiento para percibir las mentiras de la cultura en la que vivimos. ¿Queremos vivir en la realidad del plan de Dios diseñado para la humanidad desde la fundación del mundo o sucumbiremos a las tendencias culturales actuales? Esta es la pregunta a la que se enfrentan los creyentes alrededor del mundo y el Proyecto La Verdad le ayudará a responder a esta pregunta por usted mismo. Creo que disfrutará esta serie dado que representará un reto a su forma de pensar y a la vez fortalecerá su fe. Que Dios le bendiga al iniciar este viaje de transformación.